Números capítulo 14 versículos 1 al 12 Entonces toda la congregación gritó y dio voces Y el pueblo lloró aquella noche Y se quejaron contra Moisés y contra Arón todos los hijos de Israel Y les dijo toda la multitud Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto O en este desierto ojalá muriéramos ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? No, no sería mejor volver a Egipto Y decían el uno al otro Designemos un capitán y volvámonos a Egipto Entonces Moisés y Arón se postraron sobre sus rostros Delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné Que eran de los que habían reconocido la tierra Rompieron sus vestidos Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel Diciendo La tierra por donde pasamos para conocerla Es tierra en grande manera buena Si Jehová se agradare de nosotros Él nos llevará a esta tierra Y nos la entregará Tierra que fluye leche y miel Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová Ni temáis al pueblo de esta tierra Porque nosotros los comeremos como pan Su amparo se ha apartado de ellos Y con nosotros está Jehová No los temáis Entonces toda la multitud habló de apedrearlos Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión A todos los hijos de Israel Y Jehová dijo a Moisés ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán Con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos Puede tomar su asiento Y les voy a pedir como siempre toda su atención Hermanos, hermanas Yo no sé cómo se siente otro predicador Creo que habemos millones y millones de predicadores en el mundo Yo no sé cómo se siente tan solo uno de ellos Pero yo sé cómo me siento yo Y quiero decirle una vez más Y siempre ruego a Dios Que nunca deje de sentir lo que sentí hace 38 años Y que lo sigo sintiendo el día de hoy Le ruego a Dios Que me conceda seguir sintiendo lo mismo Pero yo mismo Busco ser responsable Para que aquello se mantenga conmigo todo el tiempo Pero lo que quiero decirle Es que A través de los años El hombre que conoce a Dios La mujer que conoce a Dios En su mayoría Se mantiene como adormecido Se mantiene en un ambiente de quietud De tranquilidad Y para el creyente no debe haber Tiempo de quietud o de tranquilidad Oiganme bien lo que le digo Una cosa es Tener la paz de Dios En el corazón Y otra cosa muy diferente Es querernos mantener en paz Viviendo como que no hay prisa Como que no hay peligro Nosotros debemos tener la paz de Dios En el corazón Pero debemos tener la urgencia Para llevar el mensaje Por todos los rincones de la tierra Si no, no somos iglesia de Cristo Nosotros debemos tener la paz de Dios En nuestro corazón Pero debemos tener La seguridad de parte de Dios De que hay un peligro tremendo Porque hay muchas personas Que viven como si no pasara nada Como si todo estuviera tranquilo Como que un día creímos en Cristo Y así nada más El Señor viene por nosotros Una vez más Iglesia del cuerpo de Cristo Escúchame bien Jamás en la historia del cristianismo Se había visto Lo que se está viendo en estos días A lo que yo llamo La prueba de Dios Para ver si es cierto Que le amamos Lamentablemente Hay miles y miles De predicadores insensibles A lo que el Señor está enseñando En estos días Y están viviendo Como que no pasa nada Dios le llamó la atención Al pueblo de Israel Y una de las cosas Que les llamó la atención Es que les dijo Ustedes son un pueblo confiado Son un pueblo que están Como que no pasa nada Y tienen un montón de enemigos En contra de ustedes Ustedes tienen que estar despiertos Tienen que estar alerta Todo el tiempo Tienen que estar dejándose Guiar por Dios Y donde Dios está En la vida de un hombre Ese hombre no está en paz Ese hombre siempre está inquieto Siempre está buscando hacer algo Siempre está moviéndose Para el norte Para el sur Para el este Para el oeste Siempre está orando Siempre está leyendo La palabra de Dios Siempre está descubriendo Cosas nuevas Uno no puede estar viviendo Una vida tranquila No puede hermano Piensa en lo que estamos leyendo En esta hora Piensa en esto Oiga bien lo que le voy a decir Con lo que acabamos de leer Es necesario Darnos cuenta Que una pequeña duda Fíjense bien Que tengamos De lo que Dios está haciendo Nos puede costar La salvación Una pequeña queja De nosotros En contra Del orden divino Nos puede sacar De la misma gloria de Dios Y esto es algo Que muchos No lo saben Lo ignoran Aún predicadores De la palabra de Dios Entiéndame hermano Anoche les prediqué Acerca de la autoridad espiritual De lo que es Abrir los ojos Y tener comunión Con Dios Les puse el ejemplo De Adán y Eva Que Adán y Eva No eran Hasta que Dios Los formó Adán y Eva No existían Hasta que Dios Los creó Y siempre Me he puesto a pensar En cual sería La experiencia De Adán Cuando Comenzó A tener Razón De sí mismo Y de lo que le rodeaba Yo soy una persona Muy curiosa Y siempre me he puesto A pensar Y digo Un momento atrás Adán era un montón De arcilla Un montón De lodo Una forma De tierra Un momento Después Adán Tenía Sangre Corriendo Por sus venas Y por su cerebro Y estaba Consciente De que estaba En este mundo Un momento Antes Un montón De arena Un momento Después Un ser viviente Consciente De la existencia De Dios Consciente Del creador De los cielos Y de la tierra Cómo se sintió En ese momento Cuando se dio cuenta Que existía Cómo se sintió Y cuál fue La experiencia De saber Que había Alguien que lo había Creado Cómo fue Su relación Con Dios Precisamente Cuando nosotros Creemos En Cristo Nosotros Estamos Conscientes De nuestra Relación Con nuestro Creador Antes De recibir El evangelio Por la fe Y creer En el Usted y yo Estábamos Muertos Espiritualmente Así dice La palabra De Dios Efesios Capítulo 2 Allá en Juan Capítulo 5 Versículo 25 Dice De cierto De cierto Te digo La hora Viene Y ahora Es Cuando los Muertos Escucharán La voz Del Hijo De Dios Y los Que la oyeren Vivirán Un día Escuchamos El evangelio Y comenzamos A sentirnos No en este Mundo Porque yo En este Mundo Me sentía Desde el 22 de Febrero De 1950 Pero fue A principios Del año 1977 Cuando me Di cuenta De lo que Es el Reino De Dios Porque se Me habló Del evangelio Y yo Desperte A la vida Eterna Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Dale Un aplauso Al Señor Aleluya Gloria a Dios Vamos Entendiendo Entonces Estamos Hablando De lo Que es La Autoridad Espiritual Lo Que es Estar En la Presencia De Dios Por eso Por eso Le digo Que hay Multitud De predicadores Que no Saben Lo que Es la Presencia De Dios Hablan De la Presencia De Dios Predican Sobre la Presencia De Dios Pero no Saben Lo que Lo que Es la Presencia De Dios Porque Hermano Aquí Tenemos El Ejemplo En el Pueblo De Israel El Pueblo De Israel Estaba Muerto Espiritualmente Estaban De Esclavos En Egipto No Sabían Quien Era Dios El Que Lo Sacó Después No Lo Conocían Vieron La Gloria De Dios Como Dios Lo Sacó Con Poder De Egipto Los Liberó De Ahí Como Dios Humilló Al Monarca Más Poderoso De ese Tiempo A Faraón Lo Humilló Lo Quebrantó Y Le Sacó Al Pueblo Con Su Poder Lo Vieron Ellos Estaban Allá A La Orilla Del Mar Rojo Y Todavía Dios Hizo Que Faraón Se Revelara Y Se Viniera Tras Ellos Y Ellos Ya A La Orilla Del Mar Rojo Y Comenzaron A Inquietarse Porque Venía El Enemigo Otra Vez Por Ellos Nuevamente A Cautivarlos O A Poco A Matarlos Y Ahí Estaban Asustados Y Que Es Lo Que Dios Le Dice A Moisés Porque Moisés Estaba Preocupado También Señor Que Vamos A Hacer Señor Viene El Enemigo Señor 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 El Pueblo Ya No Digamos Y Que Dijo Dios Para Que Estás Clamando A Mi Moisés Levanta Tu Brazo Y Abre El Mar Así Nada Más Que Era Eso Que Estaban En La Presencia De Dios Que Se Movían En La Gloria Que Habían Salido De Egipto Por Orden Del Todopoderoso Que No Iban Por Su Cuenta Que Dios Los Había Enviado Y Si Dios Los Había Enviado Dios Mismo Iba Con Ellos Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Dale Un Aplauso Al Señor Bendito Sea Su Nombre Para Siempre Aleluya Me Me Vas Entendiendo Hermano Te Estoy Hablando De La Autoridad Divina Te Estoy Hablando De Estar En La Presencia De Dios Te Estoy Hablando De Lo Peligroso Que Es Tan Solamente Pensar En Algo Que Nosotros Creemos Que Está Bien Que Sabes Tú Que Está Bien Oye Hermano Me Está Ofendiendo Para Que No Te Ofendas Que Sé Yo Lo Que Es Bueno O Lo Que Es Malo Si Algo Sabes Si Algo Sé Acerca De Lo Bueno Y Lo Malo Es Por El Espíritu Santo Que Mora En Nosotros Es Por Cristo Que Mora En Nosotros Pero Tú Y Yo Estábamos Ajenos A La Vida Espiritual Tenemos Conciencia De La Gozamos Con La Presencia De Dios Desde Que Eres Templo Del Espíritu Santo Porque Es El Espíritu Santo El Que Te Revela Lo Que Es La Gloria De Dios Es El Espíritu Santo El Que Te Hace Hablar Con Dios Porque Dice El Apóstol Pablo Por La Entrada Del Espíritu Santo A Nosotros Nosotros Clamamos Abba Padre Me Estás Entendiendo Hermano De ¿De qué está Hablando Hermano Rodríguez? De Algo Tan Sencillo De Algo Tan Simple Que Lo Han Ignorado La Mayor De Teólogos De Este Mundo Algo Tan Sencillo Algo Tan Simple Que La Mayor De Supuestos Conocedores De La Palabra De Dios No Lo Saben Lo Han Ignorado ¿Por Qué? Porque Desde El Momento Que Nosotros Creímos En Cristo Nacimos De Nuevo Allá En Juan 3 3 Dice Si no Naces De Nuevo No Puedes Entrar Al Reino De Dios Si no Naces De Nuevo No Puedes Ver El Reino De Dios Juan 3 5 Si no Naces De Agua Y Del Espíritu No Puedes Entrar Al Reino De Dios Desde El Momento Que Crees En Cristo Desde Ese Momento Tienes Conocimiento Por Los Ojos Espirituales Por El Sentido Espiritual De Lo Que Es En Si El Reino De Dios Que Quiere Decir Con Eso Hermano Rodríguez Que Desde El Momento Que Nosotros Creemos En Cristo Estamos Experimentando La Nueva Vida Gracias A Dios Por Los Que Hemos Tenido El Privilegio De Ser Padres Sea Hombre O Sea Mujer Es 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 He Tenido El Privilegio De Ver Un Recién Nacido En Mi Casa Recién Nacidito Esa Mañana O Esa Noche Nació Y Lo He Visto Refugiarse En El Regazo De La Madre Estar Consciente De Aquella Mujer Que Le Dio A Luz La Criatura No Sabe Hablar La Criatura No Entiende La Criatura No Conoce Todavía Pero Si Siente Que Está En El Regazo De Su Madre Y Y Siente Cobijado Por El Amor De Su Madre Se Siente Amado Por El Amor De Su Madre Se Siente Gozoso Ahí Está Hermanos El Pecho De La Mujer Está Casi Del Tamaño De Su Cabeza Porque Nace Pequeñito Y Casi Del Tamaño De Uno De Los Pechos De La Mujer Está La Cabeza De La Criatura Inconscientemente La Criatura Levanta El Bracito Y Se Queda Abrazando El Pecho De La Mamá Y Ahí Está Y Tú Le Miras Con Una Satisfacción Gloriosa Le Miras Con Una Satisfacción Maravillosa Como Diciendo Estoy En El Paraíso Estoy Aquí Con Mi Madre Estoy Con La Que Me Dio A Luz Nada Me Falta Tengo Seguridad Aquí Hermano Rodríguez Y Porque Nos Está Hablando Eso Para Ver Si Entendemos Que Un Día Nacimos De Lo Alto Nacimos De Dios Y Al Nacer De Dios Debíamos Estar Conscientes De Estar En La Misma Gloria De Dios En La Presencia De Dios Y Decir No Estoy Solo El Todopoderoso Me Ha Dado A Luz Espiritual Mente El Todopoderoso Está Conmigo El Todopoderoso Cuidará De Mi Me Siento En La Misma Gloria De Dios Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Me Va Siguiendo Que Nos Quiere Enseñar Con Esto Hermano A Saber Lo Que Es Estar En La Presencia De Dios Porque La Mayor Nos Olvidamos Fácilmente Opinamos Fácilmente Criticamos Fácilmente Juzgamos Fácilmente Condenamos Y A Veces No Estamos Conscientes De La Presencia De Dios Yo Les Digo A Los Hermanos Cuando Me Traen A Un Niño Para Que Se Los Presente Delante De Dios Yo Les Digo No Piense Que Voy A Pedir Una Bendición Para Su Hijo No Y Se Me Quedan Asustados Si No Va A Pedir Una Bendición Para Mi Hijo Entonces ¿Para Que Se Lo Traje Y Yo Les Digo Porque Estamos Muy Acostumbrados A Hacer Las Cosas Con La Tradición Religiosa Voy A La Casa De Dios Que Dios Le De La Bendición A Mi Hijo Ya Con La Bendición Me Lo Llevo A Mi Casa Ya Vivimos Como Querramos No Señor Yo Les Digo Yo No Le Voy A Pedir Bendición Para Su Hijo Le Voy A Pedir Al Dios De Las Bendiciones Que Tome A Su Hijo Que Lo Haga De Él Y Le Voy A Pedir A Usted Que Se Quede Como Sirviente Del Señor Como La Nana Del Señor Para Que Le Cuide Ese Hijo Al Señor No A Usted Para Que Se Base En La Palabra De Dios Y Lo Instruya Conforme A La Palabra De Dios Porque De Allí En Adelante Usted Le Está Entregando A Su Hijo Ya No Es Suyo Ahora Viene Usted A Ser Sirviente Del Señor Para Que Le Eduque Y Le Crie Ese Hijo Conforme Al Señor Le Agrada Bendito El Nombre Del Señor Dele Un Aplauso Al Señor Ya Veo Que Me Están Entendiendo Cuando Viene Una Pareja Para Que Yo Les Pida La Una Bendición De Dios Para Ustedes Y Les Explico Porque Estamos Acostumbrados A Venir A La Casa De Dios Y Pedir Una Bendición De Dios Y Nos Vamos Con La Bendición De Dios Que Fácil Hacemos Y Yo Les Digo Yo No Voy A Pedir Una Bendición De Dios Para Ustedes Aquí Los Voy A Comprometer Para Que El Dios De Toda Bendición Se Vaya Con Ustedes Y Salga De Aquí Y Ya No Van A Ser Ustedes Dos Sino Van A Ser Tres Van A Ser Ustedes Dos Y El Señor Presente Siempre Porque Estamos Muy Acostumbrados A Discutir Como Si Dios No Estuviera Presente Porque Como Solamente Tomamos La Bendición De Dios En La Casa Discutimos Como Cualquier Mundano Y Nos Peleamos Como Cualquier Mundano Y Nos Ofendemos Como Cualquier Mundano Ignorando La Presencia De Dios Entonces Hermanos Ser Cristiano Es Algo Más Creo Que Ya Me Fui Por Otro Lado No Yo Sé Por Donde Voy Usted Sabe Por Donde Voy Así Es El Asunto Pero Por Que Dice Todas Esas Cosas Hermanos Sabes Por Que Porque Aquí Acabamos De Leer De Un Pueblo El Primer Pueblo Que Tuvo Dios Porque Tú Y Yo Somos El Segundo Pueblo El Primer Pueblo Que Tuvo Dios Fue El Pueblo De Israel Y Dios Lo Sacó De Esclavitud De Egipto Y Vieron Su Gloria Cuando Abrió El Mar Rojo Hizo Una Pared De Aguas Aquí Que Se Removía Y Otra Pared Aquí Que Se Removía Y Ellos Pasaron En Seco Dice La Palabra De Dios Vieron La Gloria De Dios Pasando Al Otro Lado Comenzaron A Danzar Las Mujeres Y Comenzó Moisés Hermano A Profetizar Y A Darle Gloria A Dios Por Lo Que Dios Había Hecho Pero Apenas Pasaron El Mar Rojo Y Ya Estaban Desconfiando De Dios Ya Estaban Dudando De Dios Y Aquí Hermanos Vamos A Descubrir Como Por Una Pequeña Duda Como Por Un Detalle Pequeño Dios Mató A Todos Los Hombres De Veinte Años Para Arriba De Todos Los Que Salieron De Egipto Cuando Yo Leo Eso Me Quebrante El Corazón Y Yo Digo Señor Que Triste Para Estos Hombres Que Eran Esclavos De Faraón En Egipto Que Pedían A Grito Su Liberación Y Que Tú Acudiste A Liberarlos Porque Dices Yo He Escuchado Su Clamor He Descendido A Librarlos Y Los Libraste Y Entraron Al Desierto Y Comenzaron A Dudar Y Un Viaje Un Recorrido Que Era De Aproximadamente Once Días Salir Cruzando El Mar Rojo Y Entrar A Cana Era Un Transcurso Como De Once Días Y Y Esos Once Días Se Volvieron Cuarenta Largos Años Tan Solamente Por Ese Detallito Pequeño Aparentemente Pero ¿Por qué Dice Hermano Ese Detallito Pequeño Porque Esos Son Los Detalles Que Estamos Cometiendo Esos Son Los Pecados Que Estamos Cometiendo Tú Y Yo Constantemente Y Que Pensamos Que A Dios No Le Importa Eso Que Pensamos Que Dios No Ve Eso Aquí Hay Algo Que Dios Vio Hay Algo Que Dios Escuchó Hay Algo Que Dios Hizo Y Fue Por Una Situación Aparentemente Muy Sencilla Piensa En Esto A Dios No Se Le Olvida Hermanos Yo No Sé A Que Dios Conoces Tú Se Supone Que Los Cristianos Conocemos Al Único Dios Vivo Y Verdadero Cuantos Creen Que Conocemos Al Único Dios Vivo Y Verdadero Uy Ese Amén Está Tan Requítico Que Parece Que No Lo Conocemos Cuantos Conocen Al Verdadero Dios Y La Vida Eterna Ya Se Oyó Mejor Una Vez Más Cuantos Conocen Al Verdadero Dios Ya Te Comprometiste Hermanos Es Algo Glorioso Cuando Tú Conoces A Ese Dios Porque Te Gozas Te Regocijas Tienes Experiencias Maravillosas Con Con Mismo Dios Pero Es Tan Peligroso Que Podemos Con Unas Palabras Negativas Ofenderlo Por La Eternidad Y Que Nunca Volvamos A Tener Comunión Con Él Y Esa Es Una De Las Cosas Que Yo Quiero Invitarte A Que Reconozcamos Lo Que Es Estar En Su Presencia Porque Muchas Veces Logramos Estar En Su Presencia Pero Solamente Para Sacarle Las Bendiciones Y No Estamos Dispuestos A Estar En Su Presencia Para Lo Que A Él Se Le Ofrezca Que Hagamos Nosotros Y Yo Quiero Invitarte A Que Podamos Estar En Su Presencia Y Que Sepamos Valorar Y Que Sepamos Conducirnos Delante Del Señor Mira Lo Que Dice La Palabra De Dios Números Capítulo 14 Versículos 1 En Adelante Entonces Toda La Congregación Gritó Y Dio Voces Y El Pueblo Lloró Aquella Noche Y Se Quejaron Contra Moisés Y Contraron Todos Todos Los Hijos De Israel Fíjate Lo Que Dice Ahí Llegó Un Momento Que Toda Aquella Congregación Que Dios Sacó De Egipto Dice Lloró Toda Aquella Noche Y Se Quejaron Contra Moisés Y Contra Aarón Fíjate Bien Hermano Abre Tu Entendimiento Cuantas Veces El Hermano La Hermana Ve Al Que Le Predica La Palabra De Dios Ve Al Líder Que Tiene Enfrente Y De Todo Se Queja De Lo Que Cree Que No Está Haciendo Bien Cuando Apoco Está Viendo Con Ojos Mundanos O Carnales Y No Puede Ver La Voluntad De Dios Apoco Dios Está Haciendo Un Movimiento Que Al Hombre Le Parece Que No Es Por Ahí Y El Hombre Inmediatamente Valora El Mismo Está Analizando La Palabra De Dios Está Analizando El Moverse Del Siervo De Dios Inmediatamente Opina Inmediatamente Critica Juzga Y Hasta Condena Piensa En Esto Y Hay Veces Que No Podemos Ver Por Donde Va El Señor Porque Hay Veces Que No Tenemos Los Ojos Limpios Estamos Con Otras Cosas No Estamos Tan Cerca De Dios Aquí Hermanos Llegó Un Momento Que Toda La Congregación Se Puso A Llorar Y A Gemir Pero No Creas Que Estaban Adorando A Dios Estaban Haciendo Un Berrinche Como Decimos En México Estaban Con Un Capricho Ahí Y Estaban Renegando Y Dice Y Se Quejaron Contra Moisés Y Contra Aarón Los Dos Líderes Que Tenía Dios Para Guiarlos Contra El Líder Y Contra El Sacerdote Se Quejaron Contra Ellos Ellos No Sabían Que Se Estaban Quejando Contra Dios Hermanos Hermanas Estamos En Un Tiempo Cuando No Hay Respeto A La Autoridad Divina Cuando Muchos No Saben Que Aquí Se Trata Y Donde Quiera Que Haya Una Iglesia Que Realmente Invoquen El Nombre Del Señor No Es Un Hombre Predicando Ahí Es Dios Que Ha Establecido Su Reino En Esa Tierra Es Dios Que Ha Abierto Una Un Lugar En La Tierra Donde Se Puedan Salvar Las Almas El Señor Ha Abierto Un Lugar Ahí Para Que Los Hombres Puedan Venir A Refugiarse Y Se Salven De La Condenación Eterna Y Muchas Veces No Se Sabe Dale Un Aplauso Al Señor Aleluya Gloria Dios No Quiero Que Te Olvides De Esto De Que Estamos Tratando En Esta Hora Estamos Tratando De Lo Que Es Estar Delante De La Presencia De Dios Es De Estar Conscientes De Que Somos Pueblo De Dios Es Algo Maravilloso Estar En Su Presencia Pero Es Tan Peligroso Porque Aquí Vemos A Un Pueblo Que Se Quejó Delante De Dios Y Una Pequeña Queja Delante De Dios Así Sea Que La Exterior Is Que La Hables O Que La Pienses Puede Ser Tu Ruina Espiritual Por Eso Nosotros Debemos Entender Lo Que Dijo El Señor Cuando Dijo O Oísteis Que Fue Dicho No Cometerás Adulterio Mas Yo Te Digo Si Miras A Una Mujer Para Desearla En Tu Corazón Ya Cometiste Adulterio Que Quiere Decir Que Si De Pronto Vemos A Una Mujer Como Si La Mujer Vea A Un Hombre Y Y De Pronto Le Ve Con Codicia Le Ve Y Le Desea Ese Es Es El Momento Para Caer De Rodillas Y Decirle Señor Ten Misericordia De Mí Ten Misericordia Por Estos Pensamientos Sucios Señor Ayúdame Señor Para Que No Se Arrastrado Por Satanás Poniéndome La Prueba Y Yo Caiga En La Tentación Olvídate De Caer En La Tentación En La Práctica Del Adulterio Olvídate Cuídate De Cuando Ya Está La Semilla De Satanás En Nuestro Corazón Por Eso Hay Un Montón De Hermanos Y Hermanas Incluyendo A Predicadores Que Cuando Menos Acuerdan Ya Se Les Conoce Un Adulterio Una Fornicación Y Les Estoy Hablando Se Les Conoce Un Adulterio O Una Fornicación Porque Ya Cuando Se Les Conoce Un Adulterio O Una Fornicación Lo Más Probable Es Que Tengan Unos Cuatro Cinco Que No Se Les Ha Conocido Es Que Dios Está Sacando A Luz Aquello O Para Que Este Se Arrepienta Y Dios Tenga Misericordia O Para Que De Una V Sepan Que Es Un Lobo Y Lo Empiezan Echar Fuera Ay Señor Háblame Señor Pero Así Es El Asunto Me Estás Entendiendo Hermano Estar En La Presencia De Dios Que Es Estar En La Presencia De Dios Acá El Pueblo De Israel Estaba En La Presencia De Dios Y Tuvieron Desconfianza De Dios Y Tuvieron Duda De Dios Y Lo Exteriorizaron Fue Lo Último Que Hicieron Porque A Dios Nunca Se Le Olvidó Y Dios Los Desechó Completamente Que Dice La Palabra De Dios Venga Conmigo Rápidamente Y Vamos A Ver Lo Que Dice La Palabra De Dios En La Primera Carta A Los Corintios Venga Conmigo Vamos A Ver A Ver Que Nos Dice La Palabra de Dios Capítulo 10 Ahí hay Algo Muy Precioso Solo Para Que Te Des Una Idea Por Donde Vamos Caminando Gloria a Dios Después De Esto A Poco Algunos Ya No Van A Querer Caminar Con El Señor Pero Pero No Quiere Caminar Con El Señor Ya Sabe Para Donde Va Yo Creo Que Lo Que Más Nos Va A Convenir Es Que Después De Esto Vayamos Con Mucho Cuidado Y Comencemos A Pedir Perdón Desde Esta Hora Ya Ya Tenemos Están Aquí Hermanos Hábleme Contésteme Aquí Hay Un Reto Para Usted Y Para Mí O Hacemos La Voluntad De Dios O Vivimos Toda Una Vida Enterrados Por Ahí Viviendo Una Vida De Hipócritas Solamente Hay Una Cosa Descubrir La Palabra De Dios Y Decirle Señor Aquí Estoy Entiendo Tu Palabra Me Someto A Tu Palabra Estoy Dispuesto A Pagar El Precio No Importa Lo Que Tenga Que Pagar Aleluya Que Dice Primera De Corintios Capítulo 10 Versículo 1 Ponga Atención Porque No Quiero Hermanos Que Ignore Que Nuestros Padres Los Israelitas Antiguos Todos Estuvieron Bajo La Nube Y Todos Pasaron El Mar El Apóstol Pablo Está Hablando De Los Israelitas Que Dios Llevaba En El Desierto Todos Ellos Estuvieron Bajo La Nube Porque Era El Desierto Ardiente Y Dios Les Había Puesto Una Nube Para Que No Les Dañara El Sol Y Ahí Iban Ellos Cada Jornada Cada Vez Que Era Jornada De Día Ahí Estaba La Nube Que Les Brindaba Su Sombra Y Dice Y Todos Cruzaron El Mar El Mar Rojo Y Todos En Moisés Fueron Bautizados En La Nube Y En El Mar Y Todos Comieron El Mismo Alimento Espiritual Y Todos Bebieron De La Misma Bebida Espiritual Porque Porque Bebían De La Roca Espiritual Que Lo Seguía Y La Roca Era Cristo Pero Que Dice El Verso 5 Pero De Los Más De Ellos No Se Agradó Dios Por Lo Cual Quedaron Postrados En El Desierto Que Tremendo Dice El Apóstol Pablo Acuérdense De Todos Los Israelitas Que Salieron De Egipto Todos Vieron La Gloria De Dios Todos Fueron Bendecidos Por Dios En El Camino Pero Dice Pero De Los Más No Se Agradó Dios Y Los Más Sabes Que Tantos Son Todos Menos Dos Que Tremendo Solamente Dos Hombres Josué Y Calef Nada Más Ellos De Veinte Años Para Arriba Todos Los Viejos Murieron Los Mató Dios En El Camino Y Solamente Entraron Dos A La Tierra Prometida Y Dice De Los Más No Se Agradó Dios Porque No Se Agradó Dios De Ellos Porque Dios Primero Les Mostró Su Gloria Y Ellos Viendo Su Gloria Se Iban Quejando Por Cualquier Cosa Hermano No Te Has Quejado Porque De Pronto Dices No Me Ajusta Para Nada Lo Que Gano Dios Mío Que Pasa Que Le Estas Diciendo Al Señor Que No Toma Su Responsabilidad Porque No Mejor No Aprendes A Content Arte Con Lo Que Tienes Y A Decirle Señor Yo Hago Lo Que Tengo Que Hacer Salgo Temprano A Trabajar Yo Busco Señor Tener Un Mejor Trabajo Pero No Aparece Pues Me Voy A Conformar Con Lo Que Tenga Ya Vendrán Tiempos Mejores Pero Hay Veces Que Nos Quejamos Alguien Se Quejó En Estos Días Y Dijo Y Que Voy A Hacer Ahora Con Mi Renta Que Vas Hacer Lo Mismo Que Has Hecho Siempre Nada Dios Es El Que Lo Hace Todo Que Vas Hacer Lo Mismo Quejarte Porque Nosotros Para Eso Servimos Para Quejarnos Pero Dios Que Es Misericordioso De Una U Otra Manera Siempre Nos Suple Bendito Sea Su Nombre Para Siempre Dale Un Aplauso Al Señor En Días Pasados Dios Me Sacó De Acá De Los Ángeles A Principios Del Mes De Febrero El Mes Más Corto Del Año Y Tenemos Una Tremenda Responsabilidad Con La Televisión Y Cuando Yo Dije Voy A Tener Que Irme Para México Seguro Que Había Inquietud En Algunos De Los Que Están Con La Responsabilidad Comenzando Por Mi Mujer Y Yo Vi Esa Preocupación Y Les Dije No Se Preocupen De Todas Maneras Yo No Hago Nada Y Me Fui Yo Tomé Mi Maletita Y Me Fui Y Vine Después Del Día Último De Febrero Y Hermanos Cuando Vine Habían Pagado El Mes De Febrero Y Hasta Dios Les Había Suplido Más Y Donde Estaba Rafael Rodríguez Donde Mismo Si No Hace Nada Rafael Rodríguez El El Señor Es El Que Lo Hace Todo Ahora Lo Que Hay Que Hacer Es Aprender Que Estamos En La Presencia De Dios Y En La Presencia De Dios No Falta Nada Pero También Tenemos Peligro Que Nos Quejemos Una Pequeña Queja Del Pueblo De Israel Ofendió La Santidad De Dios Y Esa Queja Del Pueblo De Israel Les Costó Que No Entraran A La Tierra Prometida Y Dice El Apóstol Pablo En Primera De Corintios Capítulo 10 Dice Todos Estuvimos Bajo La Nube Él Como Israelita Se Estaba Poniendo Ahí Como Representante De Todos Los Israelitas Todos Estuvimos Bajo La Nube Todos Cruzamos El Mar Con Moisés Y Todos Comimos De La Misma Comida Espiritual Y Todos Bebimos Agua De La Roca Dice Pero De La Mayor De Ellos No Se Agradó Dios Cuando Yo Leo Eso Me Dan Ganas De Servirle Mejor A Dios Porque Le Digo Señor Tú Estás Tremendo Para Bendecirnos Ah Pero Estás Tremendo Para Ajustarnos También Porque Así Como Les Mostraste Tu Gloria Y Los Sacaste De Egipto También Cuando Ofendieron Tu Santidad Les Dijiste No Van A Entrar Y Los Entretuviste En El Desierto Cuarenta Largos Años Yo Creo Que Llegaban Ya Casi A la Frontera Al Jordán Para Cruzar A La Tierra Prometida Y Los Hacía Que Se Turbaran Y Andaban Otra Vez Y Se Acercaban Otra Vez Y Volvían Otra Vez A Internarse En El Desierto Dios Esperaba Que Cayera El Último De Aquellos Que Lo Habían Ofendido Para Poder Cruzar A Dos Varones Que Si Creyeron En El A Dos Varones Que No Le Ofendieron Con Sus Dudas Esos Fueron Los Únicos Dos Que Pasaron De Toda Esa Generación De Veinte Años Para Arriba Todos Los Nuevos De Veinte Años Para Abajo Son Los Que Entraron Esa Nueva Generación Entró A La Tierra Prometida Hermano Hermana Aprendamos A Vivir En La Presencia De Dios Olvídate De Fulano De Tal Que Está Disertando Sobre Profecías Y Que Quién Sabe Que Y ahí Voy A Que Vas Si no Sabes Vivir En La Presencia De Dios Para Que Van Tantos En Estos Días Andan Tantos Que Vamos A La Guerra Espiritual Y Somos Guerreros Y Vamos A Que Como No Aprendemos A Vivir En La Presencia De Dios Nada Más Para Que Andas Con Tantas Cosas Si No Sabes Vivir En La Presencia De Dios Piensa Lo Que Pasó Ahí Pensemos En Lo Que Pasó Ahí Y Tomemos En Cuenta Esto Que Es Bien Especial Ven Conmigo Y Vamos A Leer Algo Muy Hermoso Recuerda Estamos En Números Capítulo Catorce Versículos Uno En Adelante Dice Así Te Voy A Leer En Porciones Vamos A Leer Números Capítulo Catorce Del Verso Uno Hacia El Cuatro Ya Lo Tenemos Entonces Toda La Congregación Grito Y Dio Voces Y El Pueblo Lloró Aquella Noche Acuérdate No Lloraron En La Presencia De Dios No Buscaban La Gloria De Dios Estaban Haciendo Un Berrinche Estaban Con Un Capricho Ahí Y Se Quejaron Contra Moisés Y Contraron Todos Los Hijos De Israel Hermanos De La Iglesia Del Cuerpo De Cristo De Aquí En Adelante Piensen Un Poco Más No Vayan A Criticar Al Hermano Rodríguez Por Criticar No Cree Que Estoy Tratando De Librar Me De Que Por Ahí Me Traigan En Asuntos No No Ustedes Pueden Hacer Lo Que Quieran Conmigo Nada Más Que Si Se Meten En El Terreno De Dios Les Va Ir Mal Porque Aquí Estamos Acuérdese En La Presencia De Dios El Día De Ayer Les Hablaba De La Autoridad Divina Usted Puede Ver A Un Hombre Y Si Lo Ve Espiritual Mente Va Haber Autoridad Divina Y Yo Le Voy A Poner Un Ejemplo Una Persona Que A Mi Son Por Medio De Un Programa De Radio Por Medio De La Televisión Ahí Es Una Persona Y El Señor Le Hace Ver Su Bendición Y Dice Oh Gloria a Dios El Siervo De Dios Que Bendición El Siervo De Dios Y Nos Conocemos Y Es Lo Mismo Gloria a Dios Hermano Mire Que Bendición Oh El Siervo De Dios Y Así Así Vivimos Cuando Ya Se Queda Trabajar Conmigo Como Que Dice Pues Rafael Rodríguez No Es Cualquier Cosa Yo Pensaba Que Era Diferente No Si Ya Veo Que Pues Tengo Los Mismos Complejos Que Usted Tengo Los Mismos Problemas Que Usted Soy Un Hombre Más Como Usted Pero No Se Le Va Olvidar La Autoridad Divina Porque Ahí Si Va Tener Problemas Entonces Hermanos Aquí Dice Que Aquel Pueblo Se Quejó Contra Moisés Y Contra Aarón Ellos No Sabían Que Al Quejarse Contra Moisés Y Contra Aarón Se Estaban Quejando En Contra De Dios El Asunto Era Más Allá Todavía Una Vez Más Le Voy A Leer Del Verso Uno Al Verso Cuatro Para Que Podamos Entenderlo Entonces Toda La Congregación Gritó Y Dio Voces Y El Pueblo Lloró Toda Aquella Noche Y Se Quejaron Contra Moisés Y Contra Aarón Todos Los Hijos De Israel Y Les Dijo Toda La Multitud Le Dijeron Todos A Moisés Y Aarón Ojalá Muriéramos En La Tierra De Egipto Fíjense Bien Ojalá Muriéramos En La Tierra De Egipto O En Este Desierto Ojalá Muriéramos Se Diciendo A Moisés Y Aarón No Sabían Que Dios Era El Que Estaba Haciendo Ese Movimiento Verso 3 Y Por Que Nos Trae Jehová A Esta Tierra Para Caer A Espada Y Que Nuestras Mujeres Y Nuestros Niños Sean Por Presa Estaban Diciendo Por Que Dios Nos Trae A Este Desierto Para Que Muramos Por Enemigos Que Vengan Sobre Nosotros Y Que Nuestros Hijos Y Nuestras Mujeres Sean Llevados Cautivos Y Hacen Otra Pregunta No No Sería Mejor Volver A Egipto Y Decían El Uno Al Otro Designemos Un Capitán Y Volvámonos A Egipto Fíjese Bien Nunca Le ha Venido Un Pensamiento Por Ahí Que Tiene Problemas Que Tiene Necesidades Que Tiene Luchas Y De Pronto O Ha Hablado Eso Ya es Peor Todavía O Lo Ha Pensado Y Dice Para Estar Pasando Lo Que Estoy Pasando Para Que Me Hice Cristiano Para Que Creía El Evangelio Y Hay Veces Que Nosotros Estamos Pensando Eso Y Como Que Nos Estamos Sintiendo Que Estamos Haciendo Un Bien Tenga Cuidado El Diablo Lo Está Haciendo Que Piense Y Que Hable De Más Y Dios Lo Está Escuchando Por Eso Muchos Hermanos Ya No Siguen En El Camino Del Señor Porque De Pronto Comenzaron A Pensar Así Negativamente Y Hasta Hablaron Y Ha Habido Personas Que Hasta Dicen Sabe Que Hermano Yo Ya No Quiero Servir Al Señor Por Esto Y Esto Y Esto Y A 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 ay Señor esto está hermoso ay quien no se había dado cuenta de esto gloria a Dios ahí descubrimos a un pueblo a una gran multitud de personas me voy a detener un poquito para que entendamos ahí estaba una gran multitud y que hicieron toda esa multitud gritaron, gimieron, lloraron toda la noche y porque se quejaban fíjate bien se quejaban contra Moisés y contra Aarón pero sabes porque se quejaban porque Dios había enviado a doce hombres a Canaán para que reconocieran la tierra a ver si había enemigos a ver que tan buena era todo eso a eso le llama la Biblia espías mandó a doce hombres uno de cada tribu de las tribus de Israel para que reconocieran la tierra y entraron los doce entre ellos iban Josué y Caleb cuando regresaron los doce vinieron a traer el informe y dijeron realmente es una tierra riquísima hay de todo hay frutas enormes hay mucha agua es preciosa pero hay gigantes y la gente de allá es terrible los diez comenzaron a decir no aquel lugar es terrible hay gigantes hombres guerreros terribles y solamente dos hombres decían pero pues que nos hacen no hombre estos no los comemos como pan dijeron salvadoreño esto es como comernos una quesadilla verdad como comernos una pupusa ahí si hermano pero los diez decían no hay gigantes no hay unos guerreros terribles pues la noticia de aquellos inconstantes de aquellos diez negativos hizo que todo el pueblo gritara agárrense los que me ayudan a predicar aquí y a dirigir porque ahí había diez hombres de los fuertes que Dios mandó a inspeccionar la tierra que regresaron y le dieron pura información negativa a los hermanos y eso provocó el grito el alarido el desconsuelo de la iglesia hermano que me estás ayudando acá ten mucho cuidado porque muchas veces el diablo trabaja y yo les voy a hablar a los hermanos de esta iglesia los que me ayudan miren hermanos trabajenle bien a Dios y Dios los va a poner en un lugar muy especial ya sea en esta iglesia si yo me porto mal hasta me quita a mí los deja aquí y si aquí yo les fuera estorbo para que no trabajaran los saca de aquí y los prospera en otro lugar pero no sean negativos con la congregación porque muchas veces los hermanitos muy sencillitos muy preciosos pero son débiles espiritualmente y es normal porque están para ser dirigidos para ayudarles a crecer y se acercan a uno de los que me ayudan y eso yo lo he visto en 38 años se acercan a alguien de los que me ayudan y luego dicen miren hermano que yo no sé pero me siento mal con esto del hermano Rodríguez y dicen oh es que así es el hermano Rodríguez él así camina él hace lo que él quiere y un montón de cosas así tenga mucho cuidado porque lo va a desanimar y al rato ahí va a estar uno de aquellos que gritaron ahí toda una noche desanimados ¿por qué? porque 10 varones que deberían de ser para fortaleza del pueblo solo entraron a la tierra prometida y salieron para desconsolar al pueblo porque lo que pasó ahí con aquellos hombres y aquellas mujeres aquellos miles que estaban ahí desconsolados era la reacción a la mala noticia que les dieron los negativos a aquellos así es que mis hermanos los que me ayudan a predicar los que cantan acá ustedes están para infundir aliento al pueblo para decirle al pueblo los enemigos que hay delante de nosotros no los comemos como pan pero ¿por qué? porque estamos en la presencia de Dios porque Dios nos va guiando porque en medio de nosotros está el Todopoderoso dale un aplauso al Señor con todo tu corazón aleluya ahora sí con qué escritura comenzamos para que te des una idea comenzamos con números capítulo 14 con un grupo de gente con una multitud desanimada llorando ahí toda una noche quejándose delante de Dios ahora vamos a ver el capítulo 13 para que te des cuenta por qué lloraba aquella gente y por qué gemía toda una noche números capítulo 13 versículos 1 al 3 ya lo tenemos dice así y Jehová habló a Moisés diciendo envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno príncipe de entre ellos y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel pasemos hasta el versículo 25 a ver qué dice ahí verso 25 y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días 40 días anduvieron por allá y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de Israel por eso estaba la congregación así por eso estaba la congregación así en el desierto de Parán en Cádiz y dieron la información a ellos y a toda la congregación le informaron a Moisés a Aarón y a toda la gente y dice así y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel mira dice Dios no nos mintió realmente en esta tierra fluye leche y miel y este es el fruto de ella traían fruto ahí dice la Biblia que entre dos personas con un palo traían un racimo de uvas fíjese bien usted ha visto cuando cargan allá en nuestras tierras entre dos personas dice un palo largo con una cuerda en medio colgando un racimo de uvas entre los dos traían un racimo de uvas como sería la tierra aquella entonces trajeron buenas noticias por un lado porque vieron el fruto trajeron fruto y dice así dice y este es el fruto de ella verso 28 mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte ahí está lo negativo y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos ahí a los hijos de Anak es decir los gigantes Amalek habita en Negev y el Eteo el Jebuseo el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán como diciendo hay un montón de gente terrible allá verso 30 ahí empiezan a hablar los míos con los que yo trabajo entonces Caleb hizo callar al pueblo porque seguro que ya estaban entrando en descontrol entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego vámonos ya subamos vayamos entremos y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos más los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura también vimos ahí gigantes hijos de Anak raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos que hizo el pueblo se tiró a llorar pero que tremenda animada les dieron los mañosos aquellos vinieron con esas noticias negativas y al pueblo solo le quedó tirarse a llorar y a renegar de Dios todo lo que nosotros no motivemos y levantemos el ánimo del pueblo será para animarlos a renegar delante de Dios a dudar delante de Dios todo pueblo donde se le predique el evangelio es un pueblo que hay que hablarle de victoria que hay que decirle si podemos no por nuestras propias fuerzas pero el Dios todo poderoso va con nosotros si el Señor nos sacó de allá nos va a meter al reino de los cielos si el Señor nos sacó de allá va con nosotros y no hay nadie más poderoso que el Dios que creó los cielos y la tierra bendito el nombre poderoso del Señor estamos entendiendo hermano se da cuenta cuánto daño puede causar un ministro negativo tanto en su ministración acá como en sus palabras allá y una vez más le digo tenga mucho cuidado los hermanitos se les disculpa porque hay hermanitos que son muy débiles y por ahí les entra el desánimo y sin pensar Satanás por causa del desánimo y la inseguridad que tienen y la inmadurez comienza Satanás a trabajar con ellos y los lleva con uno de los ministros a que le cuenten ciertas cosas y si aquel ministro por ganar ventaja porque hay veces que lo hacen por ganar ventaja dice le voy a dar por su lado porque me lo voy ganando y al rato si hay algún problema me salgo de la iglesia y este ya lo tengo conmigo pues hermanos si empezamos con ese fundamento el diablo se traga aquel débil y se lo traga a ese líder también porque no va con el plan de Dios entonces aquí lo que vemos al pueblo desanimado es por causa de los líderes negativos en otras palabras el líder negativo es causante de que el pueblo blasfeme en contra de Dios dude de Dios y muchas veces el líder puede ser causante de que el pueblo hermanos sea apartado del camino del Señor por causa de aquel que lo llamó por eso ahora la palabra de Dios está para nosotros los que estamos al frente y está para el pueblo que conoce la palabra de Dios así es que mi hermano mi hermana a pensar positivo a recordar una cosa que en esta hora lo que más estamos buscando es encontrarnos con esa experiencia con el Dios que creó los cielos y la tierra y que estamos delante de Él el Señor nos oye el Señor nos ve hay que aprender a caminar en su presencia ya no tenemos la imagen que estaba ahí en un cuadro ya no tenemos la estatua ahora estamos delante del Dios vivo y verdadero hay que tener mucho cuidado para caminar con Él dale un aplauso al Señor con todo tu corazón gloria a Dios estamos entendiendo venga conmigo y vamos a leer una escritura más números capítulo 14 versículos 11 y 12 gloria a Dios ya lo tenemos números 14 versículos 11 y 12 y dice y Jehová dijo a Moisés hasta cuando me ha de irritar este pueblo me detengo un poco el pueblo se quejó delante de Dios pero se quejó contra Moisés y contra Aarón no sabían que Dios estaba tomando en cuenta su queja se quejaron contra Moisés y contra Aarón supuestamente pero era a Dios al que estaban ofendiendo y Dios muy aparte del pueblo es decir sin que el pueblo escuchara le habla Moisés directamente y le dice hasta cuando voy a soportar a este pueblo que me ofende constantemente te das cuenta hermano eso no lo sabía el pueblo el pueblo estaba prácticamente parado en la balanza y no se daba cuenta Dios habla con Moisés y dice este pueblo me está ofendiendo hasta cuando lo voy a soportar mira lo que dice aquí dice así y Jehová dijo a Moisés hasta cuando me ha de irritar este pueblo hasta cuando no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos y mira lo que dice el verso 12 yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte la gente no sabía la gente no se daba cuenta y Dios le estaba diciendo a Moisés esta gente me está ofendiendo constantemente hasta cuando los voy a soportar y dice los voy a destruir a todos así ellos no sabían lo que Dios le estaba diciendo a Moisés los voy a destruir a todos eso está tremendo ahora quiero que venga a la carta a los hebreos que precioso estamos entendiendo hermanos en el capítulo 3 de la carta a los hebreos allá en mi tierra dicen más vale experimentar en cabeza ajena porque en la propia ya no hay remedio más vale que veamos aquí lo que le pasó al pueblo de Israel para que a ti y a mí no nos vaya a pasar porque ya tenemos un ejemplo y si nosotros pasamos lo mismo eso hermanos no tiene nombre si lo estamos mirando tú y yo ya lo tenemos hebreos capítulo 3 versículo 7 en adelante posiblemente alguien diga hermano me está leyendo el antiguo testamento no aquí está el nuevo testamento que dice ahí hebreos capítulo 3 versículo 7 en mi biblia hay un encabezado en letra negra yo no sé en la tuya están aquí hermanos yo veo un encabezado en letra negra en mi biblia y dice en mi biblia el reposo del pueblo de Dios y dice así hebreos capítulo 3 versículo 7 en adelante por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto ahí me detengo un poquito este es el nuevo testamento esa es la carta a los hebreos y dice el Espíritu Santo a través del escritor de la carta a los hebreos por lo cual si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones que está diciendo dice Dios si hoy entiendes la palabra de Dios más vale que te humilles que te quebrantes que busques a Dios que aprendas una vez más oiga bien dice así por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones si hoy oyes si hoy entiendes la palabra de Dios humillate quebrántate y dice no endurezcas tu corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto dice no se te endurezca el corazón como el día que el pueblo de Israel provocó a Dios allá en el desierto porque fue tentado por Dios y el pueblo hermanos ofendió a Dios y el verso 9 dice donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años a causa de lo cual me disgusté oiga bien me disgusté contra esa generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos y el verso 11 dice por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo verso 12 ahí te hablan hermano ahí me hablan a mi mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo piense por un momento que a veces decimos ay gracias a Dios ya me convertí a Cristo ya estoy de este lado gracias Señor no, no, no que gracias Señor abra los ojos porque podemos ser incrédulos podemos desconfiar de Dios en cualquier momento por cualquier cosa podemos ofender a Dios no se confíe no piense que porque ya creí en Cristo ya como decimos los mexicanos ya la hizo no Señor apenas comienza ahí comienza a tratar con el verdadero Dios ahí hay que pedirle al Espíritu Santo que nos afine el oído espiritual ahí hay que pedirle al Espíritu Santo que nos cierre la boca y que sea Él el que hable porque de otra manera podemos fallar nosotros y aquí está hermanos una exhortación al pueblo cristiano ya en el Nuevo Testamento dice así verso 12 mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo quiere decir que aún siendo cristianos si no tenemos cuidado podemos agarrar por otro camino antes o en lugar de eso en lugar de descuidarse antes exhortaos o exhórtense los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy ya mismo en este momento para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado quiere decir que hay un peligro tremendo ahora ya conocemos al Señor hay que caminar con mucho cuidado y luego dice aquí porque somos verso 14 porque somos hechos partícipes de Cristo estamos unidos con Cristo somos uno con Cristo tenemos los privilegios de hijos adoptivos por Cristo con tal oiga bien con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio podemos gozar de esas bendiciones en Cristo si somos firmes hasta el fin y luego dice el verso 15 entre tanto que se dice si hoy oye su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación note lo que dice el verso 16 quienes fueron los que habiendo oído le provocaron no fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quien estuvo el disgustado 40 años no fue con los que pecaron nota esto cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quien juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron y termina diciendo el verso 19 y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad que está diciendo con esto ya creímos ya estamos en las manos de Dios pero cuidémonos de no faltarle a Dios porque podemos caer otra vez a la incredulidad y quedar tirados por ahí en el camino y no llegar al final de la jornada capítulo 4 versículos 1 al 3 estamos en Hebreos Hebreos capítulo 4 versículos 1 al 3 temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó de oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron y que termina diciendo el verso 3 pero los que hemos creído entramos en su reposo fíjate bien al creer ya estamos en el reposo nada más hay que mantenernos oyendo la voz de Dios hay que mantenernos con temor de Dios sabiendo que estamos en su presencia hay que mantenernos con mucho cuidado de no dudar hermano pero tengo preocupación tengo miedo de esto tengo miedo de aquello está bien que tengas miedo pero cállate la boca está bien que tengas miedo pero no dejes que te tome ahí la preocupación y te pases la noche dudando de Dios dile Señor tengo miedo pero no quiero ofenderte Señor de alguna manera tú vas a suplir porque hasta este día me has suplido si me has suplido hasta este día pues yo creo que vas a terminar hasta el último día pero no ofendamos a Dios de esa manera porque aquel pueblo dudó de Dios ofendió a Dios y se quedó en el desierto ¿me estás entendiendo hermano? ponte de pie y vamos a hablar con Dios y vamos a hablar de Dios